¿Grabas tú? A ver, espera que no hay nadie todavía. Caquita por aquí, caquita. Ahora que no hay nadie, ¿sabes? Hello. Bueno, les cuento. Para los que no lo ven, se jodan y lo vuelven a ver después. Estoy en Madrid. Me conocí en España, en Madrid. Estamos aquí en un lugar comiendo con niñas que han venido, bueno, pues una de Madrid. Hola. Hola a todos. Rosy. Por aquí. Bueno, esta camarógrafa no me ha ayudado mucho. Aquí tenemos a Eva, de Canarias. Se vino de Canarias a verme. Tú apunta porque yo no veo. Perdón. No veo, no. Hola, soy de Big Bang. Me llamo Liz. Ahora tú. Yo soy... No, no veo. El dedo. El dedo. Ah, pues aquí el dedo. No. Ahí. Yo soy Rosa de Fijón. Sí, es que no veo. Yo soy Lema de Sevilla. Y yo soy Laura de Argentina, España y México. Bueno. Estamos aquí comiendo. Ya comimos, tomamos café, hablamos. Me aturdieron un poco. Y pues estamos abriendo de los dos. Miren mi regalo. Miren. 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 Ay, por Dios. Otro. Me cerraré en cara de que estás. Bombones. Ay, por Dios. A ver, tú, a ver. Si trae pata para la... Y sale rodando. Miren lo que ha hecho el novio de una de las niñas. Y ellas. Y ellas. Ah, no. Ah, es que me habías dicho que él le hace esto. No, no. O sea, él te ayudó. Él me ayudó a apuntar en la América. Bueno, sí. Lo hizo ella. Por eso no lo ayudó a nadie. Miren. Besos, Chile. Hola, chicas. Hola, chicas. Es que debería haber avisado por... Si quieres avisar en el grupo. Claro, avisar en el grupo. Sí, porque siempre hay como... 5 mil, ¿verdad? Claro, hemos hecho el plan de previsto. Aparte es temprano ya, ¿no? Claro, ya es muy temprano. Son 7 horas de diferencia. Miren qué bonito. 7 horas de diferencia. 7 horas de diferencia. Vivian. Está súper, 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 súper. Me encantó. Bueno. Ya le quedan algunos más. Hola, chicas. Me encanta. Me lo he querido buscar, no lo he conseguido. No lo he conseguido. Hay caquitas, muchas caquitas para todas. Y hay muchas caquitas personales. No sabía. No sabía lo que dice vos. Es que buena. Otro putazo. Esta noche no duermo. Ya me ha pegado tres veces. Ya, de verdad. Oye, espérate. Pobrecita. Síper felices que estamos todas. Vale, por eso me han parado en el aeropuerto. Así que, vale, espérate. Es que no veas. Es muy fuerte eso. Es el parque de las administradoras del Club de las Mar. Es Raíldo. Espérate. A ver, sé que no se vean. ¡Eh! Ay, Dios, claro. Es que ahora hay una amiga que, ay, mis pelos pies de Valencia vino a verme. Ay, ¿verdad? Se está muriendo de la risa. Miren, también es como regalo. ¡Hola! 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 ¡Perdona! ¡No pasa nada! ¡No! ¿Qué quieres? Un cortón. ¡Wikki, lo que quieras! ¡Café, lo que tú quieras, su letada! ¡No, pero él me tengo que ir a ver con ti! ¡No, apúrate! ¡Está muriendo! ¡No importa! ¡No te pinta, tía! ¡No te pinta, tía! ¡No te pinta! ¡No importa! ¡No te pinta! Yo he estado enferma hasta hace... Pues, sigo todavía, pero ya... ¿Te pinta que estás en vivo? Sí, ya así está. ¿Estás en vivo, acuérdate? ¿Estás en vivo? ¿Qué te pido enferma? No, pero... Ya, termino. No, no, pero... Quien sepa... Bueno, chicas, y nada, la que no me pasan a la tarde. ¡Ahora nos saludamos! Mira, ella vive aquí. Ella viene de Gran Canaria. ¡Hola! Ella viene de... De Sevilla, de Gijón y de Bilbao. O sea, yo pienso que ella aquí... ¡Me lo he trajado mucho! Vale. Mira, de parte de la administradora de las dosas. ¡Me pararon y quedaron muertos! Es que era un arma mortífera. Un arma mortífera. ¡Un arma mortífera! ¡Miren! ¡Una chica! ¡Una chica! Un arma mortífera. ¡Uy, es increíble! Espera, espera. ¡Una chica! ¿Lo mandaste a hacer o lo encontraste? Lo encontré. Lo encontré. Esto sí lo mandé a hacer. ¡Esto sí lo mandé a hacer! ¡Esto sí es cierto! ¡Esto sí es cierto! ¡Uy, es cierto! ¡Vale! ¿Viste qué bonito? ¡Super sí es cierto! En este aparte de las administradoras entra Itzel, que fue la que hizo el logo de la Beba, ¿va? Ok, que es valerí, no sé qué, 12% Me encanta, sí Me ayudas a comerlos ¿Quieres tomar algo? No 7, ya, bueno ¡Wow! Es lo que corrí Me encanta, aparte, mira No, no sé por qué elegí ese color No sé por qué fue Es que a poco me gusta Está súper Te pongo un reloj ¿Qué? Es que saben que me gusta el ruado Sí Me encantó, muchas gracias Y hasta la Mira, pero cuando no te lo entiendes Me lo vas a quitar Vale, pero para que es más fácil Erma, pon eso para allá Sí Es que ahora quedan... Espera Con eso Rosy, con eso Es más, con eso para allá Yo soy la camarógrafa Así que... Sí, ya sabemos Para... Nada, cápate los ojos un momento Por favor Ahora me puedo... Espérate Va, no, venga ¿Está bien enfocado? ¿Está bien enfocado? ¿O enfocado? Ay, que tiene un regalo mío Espérate Tiene un regalo mío Espérate Hay que hacer... Espérate, que está mirando Espérate, que está mirando Espérate, que está mirando No... Tiene mucho significado Y es todo protecciones Para... Para la mala vida Protección... Para las malas... Para las malas vibras Para la salud Salud Me mete el cuerpo Para todas ustedes Eso es verdad Eso es verdad El cuerpo es gente que no te quiera más Mira, eso tiene que decir Con todo salud Y además, porque yo no estoy malintencionado Que hay por ahí Que me calientan los días Venga A ver, cierran los ojos, por favor Ya escuchan algo Porque gritan más que... Que... Hasta acá No hemos dormido Así que... Estamos sin dormir, eh Sin dormir Y botadas en la calle Como el chavo del ocho Espera Espera No, sigue el mundo En Instagram ¿Ya puedo abrir? No, espérate No abra hasta que te digamos, va Vamos, Liz Espérate... Rosy Rosy, espera Rosy, espera un segundo Eh... ¿Dónde está el telofán? Que no veas ¿Qué da? Pero también me gusta abrir los regalos Pero porque esto es distinto En una cosa es coca Porque es coca no te hagas ¿No se ve? Y ha guardado la cara La cara Una... Dos... Tres... Pero que cuando... ¿Dónde ves esto? Una palmera Eh... ¡Ah! Una palmera La famosa palmera De tres kilos ¿Este es de Bilbao? Sí Es de Bilbao O sea... No, no, soy tan buena ya La famosa palmera ¿Sabes qué pasa? La famosa palmera La famosa palmera La famosa palmera ¿No? Sí De salsa ¿Es posible? Que queríamos bailar Salsa Salsa En Huertas En Huertas Me está diciendo Huertas Es muy curioso En Huertas ¿Y pagar? Yo creo que lo mejor es que... Es lo que tiene mi dinero Es lo que tiene mi dinero Yo tiene pensado en Huertas En Huertas En Huertas Si en Huertas Estaba para donde... Estaba para donde... Cuando había la calle El botón de los cerros Nos acerca de la Urabeo Sí Sí Yo salía por cuatro caminos Y todo eso Muchas gracias Pero... Sí Sigue de mi con... Si te lo hubiera... ¿Qué? Tampoco queremos ir... ¿Qué? 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 No, el coño Por culpa de la Canaria No, yo no fui... No, yo no fui... ¿Señor de Argentina? ¿Señor de Argentina ¿Tú eres? Sí Yo vivo en el corazón de la Escuela de Madrid No sé si conoces... ¿Como de Paraguay? ¿Tú eres el mundo de Paraguay? Sí Me encanta Y entre la increíble Y el primer año ¿Sabes que? No, no te pasa nada ¿La parte de... ¿Sabes qué? ¿La tela? La telita esta es muy original. Luego el corazoncito está padre porque puede haber sido solo esto. ¿Sabes? Esto también. Esto también que tiene. La verdad es muy bonita. Hasta es que acepte los pelos. ¿Qué es lo que pone? Yo ya estoy pero la voy a calentar para luego. Bien. Mejor de comer todo. Es más tochos. Son grandes. ¿Lo has visto? Ella viene de Valencia. Preparad. Chicos, estoy muy pedagolita. Pero lo que viene a mi Laura chavo. Que no me lo haces ni tanto a todas. Me ha traído la maleta solo con cosas para ponerlo y a ver qué es lo que pasa. Mira, como lo que no te pudiste traer cosas, a mi me dicen ella. O sea, a ver, rompieron la bolsa de esto y uno se quiere. Yo trajo el vestido. ¿Cómo se me lo pongo? ¿En la bolsa? ¿En la bolsa? Te la comes. ¿La plegas? No, la llevas entera pero en la bolsa donde vino. ¿Si rompieron el papel? ¿El papel? ¿La bolsa no? ¿Y qué? ¿La bolsa? Si no, mira. Si no, mira. Está buenísima. Yo me acuerdo que compraba... Claro, si no vas así, mira. Pequeña. Mira. Mira. Ella dice, no, porque el vestido, no, porque la falda. Le mando una foto mía. Yo salí de marcha así el otro día. Puede ir así, se pierden los pies. ¿Para por segundo no me muestro? 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 La ida igual. A ver, me compré las botas para venir aquí. Claro, pero depende del sitio que entremos. Depende del sitio que entremos. Yo no uso de eso. Ella sí por el tiempo. Ella sí, por el tiempo. Ella no va a mi pasito. ¿Para para el brazo? Ay, yo estoy aquí tiesa. Yo no me muevo. No, no. No, no, no. Ah, no, pero agárate. Es con chocolate. Es con chocolate. Es con chocolate. Yo solo muevo la cabeza. Pues adelante. Vamos a probarla. Vamos, Ana. Vamos a engordar. No. Vamos a engordar para probarla, Liz. Sí. María Liz. Hola. Qué fuerte. Sabes que duermes en el suelo. Me encantamos de tener que hablar con nosotras. Esta noche duerme en el suelo porque no me dio un callo. Me la toca por ti yo. Está bien. En el suelo. Hola. ¿Y si tiene la cama? Tengo cama. Está igual. Acuenta en el suelo igual. Uy, que se parte todo el chocolate. Para, Emma. Sí. No quítate ahí que eso es nuestro. Me voy a dar un vistazo a la Emma de ahí. Yo no soy de la... No había que hacer un vistazo sin ahí. Invitanos perras. En fin. ¿Qué dijo? Invítanos perras. Me mandé una foto del Wanda. Estaba con un amigo. Ah. Esto es para que... Recuerdes que en Bilbao todo se hace grande. Gracias por lo grande. Lo grande a la Bistia. Para que lo recuerdes. Gracias porque se me había olvidado... Los hombres también. Que somos un chaval. A ver. Yo mejor no opino de los hombres de Bilbao. Que... Que... Hay acá también. Que... Grande. Ah. Burra grande a Ando No Ande. Dice así. Que... Que gracias por... Te juro se me había olvidado. O sea, esto fue como un recuerdo de repese. El probar el chocolate este. Un dos. Era el de Yahoo otra vez. Oye, pero... Agarren. Vamos a llegar el último cachito. Dice Rocío que no tiene megas. Pero que si lo guardo después lo ve. O sea... Eso sí, guárdalo. ¡Rocío! ¡Atenta a los novios! ¡Rocío! ¡Rocío! Y ahora como lo hago? Que para que esté un poco así. Yo no te tengo ni para. ¡Joder, tía! Estamos aquí comiendo chocolate. ¿Me podéis servir? Vale. Ah, ¿podemos? Claro. Porque eso continúa de poco. Con vuestro permiso. Ok. En la ley está siendo... Y parece que es el nombre. Es que es gracias. Lo hice de poco y estoy en... Es la tía. Lo hice de poco para que sigamos, ¿no? Ah, eso ya. No, yo no lo voy a jugar. Es muy bien, pero sí que lo tengo. Esa es Andrea. Está buenísima, ¿eh? Sí, pero está de muy bien. ¿Y cuál es esa? ¿Está una aquí? Bueno, cuéntame la boca. Chao pescado. Nos vemos. ¡Es nuestra! ¡Chao! ¡Chao!